Joan, con 15 años recién cumplidos y acompañado de su padre, vuelve a esta comisaría de Ciudad Lineal. Se reencuentra con él, Jesús, agente de policía y el primero en escuchar a Joan. La policía lo ha condecorado por su intervención. Auxilió él solo a una señora en plena calle. A ver un montón de que finalmente te dirá la metopa que tanto te mereces. Gracias. Soy Manuel Moreno, soy el responsable de la unidad de Ciudad Lineal y quería salir, de verdad, a darte mi más sincera enhorabuena. Que sigas así y que el día de mañana seas un adulto mejor todavía de lo que ya eres como creador este. Y no te puedo decir muchas más cosas porque me emocionaría. Acaba de felicitarte, no solamente la gente que participó contigo en esa intervención, porque fuiste un policía más durante ese día, policía, sanitario, fuiste todo, sino además también el jefe de la unidad de Ciudad Lineal. Yo no sé si estás sonriendo, ¿no?, por el tema de la mascarilla, pero me imagino que también te emociona. Sí, también me emociono. ¿Cómo lo viviste este día? Pues un poco intenso. Vino de forma sudada, corriendo, y nos manifestó de que había una persona que se encontraba tirada y que la gente no le hacía mucho caso. Rápidamente nos dirigimos mi compañero y yo hasta el lugar de los hechos y cuando llegamos allí, nuestra sorpresa fue que este niño ya estaba allí. Ya estaba allí con su mochila, sudando, procurando de que la cabeza de la mujer que estaba tumbada estuviera bien apoyada entre unos bolsos. Nos mostró un grado de madurez que no va acorde con la edad que le corresponde. Y Juan David, yo te tengo que preguntar, ¿qué quieres ser de mayor? Pues arquitecto, ingeniero y también policía. ¿Por qué no algún día de uniforme en este distrito? Aquí tienes al jefe, ¿se lo puedes pedir? Ya, sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Juan David, te le dan un dicho. Un agradecimiento por la actuación de Jesús Hernández a cabo el día 9 de marzo. El otro día, cuando le entregaron esa metopa, pues tú no lo sabías. Y cuando tú te enteras y lo ves, porque tú estabas allí en el acto... Me alegró muchísimo, me emocionó bastante. Ver el fruto de un trabajo que tú has realizado a través de él, que yo se lo he informado. Gracias a mi jefe, que también lo legó, hizo llevar esa carta a los cocesos oportunos para que llegara la metopa a él. Bueno, pues me alegró, me emocionó bastante. De hecho, bueno, luego nos hicimos una foto. Cuando me lo comentó, como es que se quedó un poco así en el aire. Pero cuando ya nos llegó el reconocimiento y fuimos el día de la entrega de la metopa, pues la verdad, muy emocionado. Fue muy emocionante verlo de ahí y estar ahí en ese lugar. Fue muy bonito. Bueno, Joan, ha sido un verdadero placer felicitarte, conocerte. Detrás de esa timidez hay un auténtico héroe. Está claro que el trabajo que está haciendo es muy loable y está llegando a tener muy buenos frutos. Que, ¿por qué no?, el día de mañana podría volver a entrar a esta comisaría, pero como un agente de policía más.